¿Qué pasa, brothers? Yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal y esta vez, chicos, estamos en lo que sería la presentación de una nueva serie y estamos junto al señor Varanork aquí presente. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos muy bien, estamos muy bien. Somos gemelos, loco. Ostris, estamos iguales. Chicos, les vamos a explicar entonces de qué se trata esta serie. La serie se va a llamar Ark City. Es el nombre de la serie que va a hacer con suscriptores, con todos ustedes, ya que hay mucha gente que me ha pedido tanto a mí como a Varanork. Porque entonces, bueno, estuvimos hablando a ver qué es lo que podíamos hacer en conjunto y pues Var aquí también les va a explicar un poquito de qué va a tratar. Efectivamente. La serie va a tratar simplemente de hacer dos tribus. Cada uno estará en una punta del mapa, por ejemplo. La parte del sur, como estáis viendo aquí en el mapa, estará una tribu y la parte de la isla del norte. Cada uno dejaremos tres islitas para que podáis elegir, ya que la de abajo es demasiado grande para poder hacer su pueblo, ¿no? Los personajes son de diez personas cada tribu. Es decir, en una tribu habrá diez personas y en otra diez personas. ¿O no es así? Sí, pues la idea es que sea como una serie PvP, pero que también existan, digamos, juegos y más interacción entre los jugadores. No solamente raideos, sino que también, digamos, algún tipo de competencia o algún tipo de otras cosas que nos podamos divertir y jugar todos juntos, ¿verdad? Que no sea simplemente... Exacto. Eventos, vamos a crear un coliseo, un circo romano, un laberinto, pruebas submarinas, que tengo también pensado hacer alguna. Ah, buenísimo. De eso no me habéis dicho, ¿eh? Ah, la sorpresa, la sorpresa. Alguna prueba submarina, algunos eventos de boxes con sus respectivas recompensas para cada tribu. Claro. Ahí está. Ahí está. Así que vamos a ir metiendo gente... Bueno, yo creo que de aquí al domingo, ¿te parece, más o menos? Sí, sí. A ver, de aquí al 30 de noviembre, chicos, tienen que dejarnos en los comentarios, tanto a mí como a Varanork, que quieren entrar al server y cuál sería la razón por la que quieren entrar, ¿vale? No simplemente poner un yo quiero, yo quiero, a mí me gustaría... Sí, sí. O sea, obviamente... Porque el mejor comentario, o sea, el comentario más currado, o sea, que tenga más originalidad, el por qué, por ejemplo, he jugado muchas horas a Ark, o tengo esta experiencia, o me gustaría porque me han hecho ilusión por tal, 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 pues tiene más puntos que un simple yo quiero entrar. Exacto. Claro, entonces sería mucho mejor también para nosotros y que valoren más la razón por la cual quieren entrar a la serie. Entonces, el requisito simplemente es que estén suscritos a los dos canales, ¿vale? Tanto al mío como al de Varanork. ¿Está en la descripción? Claro, por supuesto, yo les voy a dejar el canal de Varanork en la descripción. Y eso, comentar por qué quieren entrar y ahí nosotros vamos a ir seleccionando y ya yo creo que de aquí al domingo... ¡Uy, me saltaste, bro! Claramente, hombre, soy un Spider-Man, mira, 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 el atleta este. Vale, entonces, ahí nosotros vamos a ir, digamos, yo creo que de aquí al domingo vamos a tener más o menos la gente seleccionada y la gente que quede fuera no se preocupen, chicos, no se preocupen porque vamos a ir viendo a la gente que sea más activa o menos activa, en verdad, y vamos a ir metiendo más gente, ¿vale? Así que... O sea, la gente inactiva puede ser echar afuera para entrar gente activa. Claro, porque no queremos meter gente que entre un día y después no se meta en dos semanas y, o sea, ¿para qué? No, la idea es que entren y jueguen y la pasemos bien todos, ¿vale? Así que... Obviamente también tengan la oportunidad de entrar al server. Así que, ya saben, tienen que dejar en los comentarios. Lo ideal, chicos, también, así, no es requisito, ¿vale? Pero un consejo, nos pueden seguir en Twitter, ya que ahí también nosotros vamos a ir poniendo noticias respecto al server. Tanto en mi Twitter, que es Sonex IT, como el Twitter de Varanork, ¿qué es? Es Varanork IT. Varanork IT. Entonces ahí nos siguen en Twitter y pueden tener más noticias respecto del server y todo, que la gente seleccionada, etc. Exactamente. La seleccionada la hablaremos por privada, ya sea por YouTube, si puede ser, o por Twitter, si es más directo. Exacto, ahí les vamos... Nosotros los vamos a contactar por un mensaje directo, chicos, así que no se preocupen. Ahora, ¿qué pasa si ustedes tienen un amigo que quiere entrar? Vale, el amigo va a tener que pasar por el mismo proceso, ¿vale? No es como que, ah, me seleccionaste a mí y dice que yo voy a meter a dos personas más. No, tienen todos la misma oportunidad, ¿vale? Y todos, digamos, tienen que hacer lo mismo para entrar. O sea, tienen que estar suscritos a los dos canales, dejar un comentario y ahí lo vamos a seleccionar, ¿vale? Ese es el proceso básico para entrar. Es sencillo, es sencillo. Claro, sí, es bastante sencillo. Ahora, Paranon, no sé si queréis comentar tú un poco respecto a los mods que van a ver, que pueden haber, o los cambios, etc. Efectivamente. Ahora tenemos un par de mods que ahora os lo digo a continuación. Son los del... Tenemos, mira, lo voy a enseñar en los engramas, a ver si alguno lo conocéis. Sí, yo vuelvo a enseñar por acá. Tenemos el Pimpidino, que es en principio para poner armaduras. Como veis, aquí tenemos para poner las armaduras de dinosaurio y diferentes tipos de armaduras, ya sea el juego decorativo o en el dinosaurio en sí. Sillones, esas cosas decorativas para hacer un buen poblado. Tenemos también para la de Jurassic Park, para hacer la jaula eléctrica con la típica behemoth de Jurassic Park. Y la carita emoticono ahí que tenemos. La carita emoticono, que es la clave. Nadie sabe lo que es, así que sabréis. Qué mierda esta carita, hombre. Tenemos también la Grappin Flare, que esa es la de las que desde que la descubrí ha sido lo mejor. Tiene el... para lanzarlo en galas, que eso estaba bien para comunicarte con los diferentes compañeros. Que lo suyo sería que en cada tribu sea de un mismo color. Por ejemplo, la tribu norte, por ejemplo, roja, la de bajo sur, azul. Claro, estaría muy bien eso. Para diferenciarlos. También tenemos uno que está probando últimamente, que es el de los Stargates. Para viajar a diferentes sitios. Si te digo que era coger piedra, pues me creo yo en Stargate y puedo ir hasta allí. Buenísimo. También el de Teleport de Rings, el de los anillos, que te pones arriba, te transporte cerca. Y por último, tengo un mod de dinosaurios, diodiosaurios de castillos. Para poder construir edificios redondos y hacer unos bonitos castillos por el pueblo. Buenísimo. Se puede ir metiendo más. Hay futuro de las actualizaciones. Sí, por supuesto. Vamos a ir viendo ahí cómo van las cosas. Si es que metemos mods, si es que sacamos alguno que sea, que traiga algún tipo de inconveniente que la gente no use. Vamos a ir modificando eso, chicos. Todo es conversable, ¿vale? Y también se te quedó afuera el de las plataformas. Sí, sí, el de las plataformas. Sí, el de las plataformas es abajo del todo para poner los árboles. Aunque creo que eso ya Ark lo lleva por defecto. Pero creo que he metido unas más grandes. Para hacer ahí unas buenas plataformas. Sí, pero estos te permiten hacerle más cosas a las plataformas. Sí, sí, sí. Más cositas. Y porque en un futuro a lo mejor miramos, como he dicho ya, en algún mod, tiene mucha posibilidad de meter dinosaurios y esto de Scorched Earth en el de Center, que puede ser muy llamativo, pero por ahora no. Puede ser mucho jaleo. Sería interesante esa, ¿eh? Sí, sí, la voy a coger ahí. Bueno, comentar también que las ciudades que se van a formar, ¿vale? No va a ser como una mega casa, ¿vale? Sino que van a ser realmente ciudades. Ese es el motivo principal de que el nombre de esta serie se va a llamar Ark City, ¿vale? Que van a haber dos ciudades realmente grandes, ¿vale? Donde cada bando va a tener su propia delimitación, ¿vale? Un muro, digamos, que va a cubrir todo un área gigante. Y cada personaje va a poder, o cada persona, mejor dicho, va a poder tener su propia casa, ¿vale? Entonces, si quiere, puede vivir él, o puede vivir con un amigo, o pueden hacer una casa que sea solo para craftear cosas, o una especie de un garage para los dinos. Bueno, ahí cada uno va a recurrir a su imaginación. Exacto. Claramente, cada cierto tiempo en los eventos habrá un evento de la mejor casa del server. Oye, estaría bastante bien eso, una competencia así como de... Decorativa. Claro, sí, muy buena, muy buena. Me gusta la idea. ¡Bruja! Así que nada, ¿qué más se nos queda? Vale, Norca. ¿Qué podemos añadir? No sé. Del server en el sí ya tenemos todos los requisitos, lo que tiene que cumplir. Hemos explicado de qué va a ir la serie. Oye, el tipo de raideo se puede raidear, pero como digo yo, un raideo sano. No un raideo de te tiro los cimientos y no hay nada. Exacto. Aquí no vamos a tolerar, digamos, la gente toca huevo. La gente que le gusta entrar a las casas, destruir todo, destruirles la cama, los cimientos, prácticamente grifearles la base o huipearles, como se dice. No, eso no va a estar permitido, ¿vale? Aquí se permite el raideo, por supuesto, pero como dice Varanork, va a ser un raideo sano. O sea, tú entras y no necesitas romperle toda la base para poder robarle las cosas. Con que le rompas un muro, un par de muros y ya. Tampoco es necesario matar... Yo, por ejemplo, las cajas y esas cosas, ya cuando estás dentro, yo, por ejemplo, los dejo siempre desbloqueados para que no me destroce ni el Fabricator ni esas cosas. Que lo abran, coge lo que quieran y listo. Claro. Bueno, ahí también la gente que vaya entrando va a ir conociendo las reglas, que van a ser básicamente eso. Si tampoco nos queremos poner así como en plan dictadura y no. Las reglas son súper básicas, chicos, y la idea es pasarlo bien todos y que todos se diviertan. Así que básicamente eso. Creo que... No sé qué más se nos olvide, en verdad. Creo que está todo más o menos bien. Me voy a nadar. Sí, sí, pues como te vas a nadar aquí, cuidado que... Con los tiburones. Aquí no hay nada, pero vamos. ¿Cómo que no? Ah, no, son delfines. Sí, sí, ahí al fondo. ¿Ves? Ahí al fondo a la izquierda. Gira, gira, gira. Allí está. No, yo... Allí hay uno. Yo me voy, yo me voy. Bueno, creo que lo único que no dijimos, pero que ya todos ustedes probablemente se dieron cuenta es que estamos en The Center. ¿Vale? Este va a ser el mapa inicial. Sí. ¿Por qué digo inicial? Para esta temporada, sí. Exacto, porque probablemente siga más temporada, o si vemos que hay otros gustos, podemos cambiar de mapa, eso tenemos que conversarlo también con la gente que esté metida dentro del server, pero de partida... Y esto, básicamente, para que al The Center, como no necesitáis la expansión, pues podéis jugar todos. Exacto. Sin tencretes. Claramente. No necesitan tener comprado el Scorch Air, ni nada por el estilo. The Center es gratis, así que... Bueno, hemos pensado en todos ustedes. Así que nada, yo creo que lo vamos dejando por aquí. Sí. Con esta cara tan guapa que tengo, que yo creo que estoy más fuerte que tú, ¿eh? Nah, no, no. No, yo soy más alto, creo que tengo más músculo. Bueno, 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 ya se verá. Bueno, chicos, lo vamos a ir dejando por acá. Espero que les guste la idea, espero ahí esos comentarios de toda la gente motivada a entrar y a pasarlo bien, ¿verdad? Efectivamente. Ya saben entonces los requisitos, así que, chicos, los dejamos invitados a que sean parte de Arc City, la nueva serie que se viene en YouTube. ¡Youtube! Así que un saludo y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!